Música Acabo de llegar a lo que es la Ciudad de México Está a gusto el clima, está sabrosón Y bueno pues como no puede faltar Bastante, bastante gente Bastante movimiento Ahorita lo que vamos a ir a hacer primero Es ir a tomar el metro de la estación La que está aquí, no recuerdo como se llama Aérea, estación aérea Gracias Dos por favor Gracias Gracias Después de tantas horas ha sido un viaje un poco largo Acabo de bajar acá en lo que es la estación observatorio De aquí me dirijo hacia Guajimalpa Tengo que comprar un boleto de un bus Estoy aquí a unos cuantos metros de llegar a unos tacos que están deliciosos Siempre que llego aquí a Guajimalpa Siempre me gusta llegar a esos tacos porque están buenos, baratos y sabrosos Aquí estoy con mi carnalito el Charly Lozano Lo acabo de conocer ahí por el grupo de mochileros en México Y bueno pues vamos a seguir conociendo por aquí el DF Vamos a comernos unos tacos de suadero ¿O de qué carnal? De suadero, de los manis y de pastos Unos saludos a la banda del canal O de YouTube Un saludo a los canales del YouTube Que se vengan al distrito Hoy me tocó salir aquí a la Ciudad de México Y ahorita voy a ir primero a que me arreglen mis drillocks Con una banda que la neta mis respetos para el Nati Que se deja que haya ahí con los arreglos de los drillocks Aquí saliendo del metro había tres salidas Realmente no sabía cuál escoger Espero que haya elegido bien Nunca había venido por acá Hay que buscar la dirección Vamos a caminar un poquillo La neta es de que no tengo ni la menor idea de dónde queda drillocks México Pero siempre como que tengo un GPS integrado Así que no creo que haya problema en buscar y encontrar ese lugar Y ando un poquito medio dormido todavía Me he estado desvelando trabajando y haciendo algunas cosas Y ando así como de esas veces que estás en automático Que haces todo en automático Pues ya encontramos la calle Que es Javier Mina Ahora nada más falta encontrar el local Bueno ahora sí ya me arreglaron mis dreds Y ahorita vamos para Bellas Artes Y yo me regreso en algunos días ya a mi casa Así que nada pues Si ustedes se quieren arreglar sus drillocks O si se quieren hacer ahí como comúnmente les llaman rastas Pues vayan a este lugar que la neta tienen ya bastante experiencia Amigos hasta aquí este video Espero que les haya gustado Regálame un like Si eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas a este canal Que es totalmente gratis No se pierdan el próximo y final video de este rol Que amaventé por la Ciudad de México Cuídense banda Hasta la próxima Un abrazo Chao Chau Chao